Un nuevo EVAIS, una nueva área de salud para Pérez Celedón y la esperada obra para Buenos Aires de Punta Arenas son los trabajos de infraestructura que en la Caja Costarricense de Seguro Social esperan concretar en el menor tiempo posible para beneficio de la región Brunca. El más próximo es el EVAIS en San Andrés, que en marzo estará recibiendo a los usuarios de esta zona. Lo más cercano es el EVAIS, la sede de EVAIS nueva, que se va a abrir el mes entrante en San Andrés de aquí, de Pérez Celedón. Eso está ya en las etapas finales y la idea es inaugurarlo ya con el personal operando para que a gente lo vea abierto. El jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social fue claro que la obra de la nueva área de salud de Pérez Celedón va caminando dentro del fideicomiso. Y luego tenemos en el portafolio de inversión la nueva área de salud de Pérez Celedón. Eso es un proyecto grande, son más de 15.5 millones de dólares. Está en el fideicomiso entre la Caja y el Banco de Costa Rica. Ya tiene su terreno y entonces eso se espera que pueda ir avanzando, porque eso ya está en un fideicomiso precisamente para que se puedan aligerar los procesos. Y en cuanto a las obras en Buenos Aires de Punta Arenas, ya se cuenta con el terreno que fue entregado semanas atrás. Y se espera que el proceso camine lo más rápido posible. Eso también va, eso es una área de salud tipo 3, que es la más amplia de todas. La que mencioné anteriormente de Pérez Celedón es tipo 2, la de Buenos Aires es tipo 3. Y igual está en el portafolio de inversión y eso va encaminado. El jerarca tuvo la visita al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón el fin de semana.